Hola, 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 muy buenas tardes a todos niños y niñas, sean bienvenidos al episodio número 17 de Pokémon Negro 2 Evoloke y nada, continuamos donde lo hemos dejado chicos, hemos llegado a esta ciudad que no recuerdo el nombre vamos a mirar como es que se llamaba, de momento, perdón, es que no recuerdo muy bien, discúlpenme vale, hacia la ciudad mayorica y pues nada, como pueden ver aquí al frente está un evento, ¿vale? así que vamos a saber qué es lo que hay que hacer acá en la estación radial se puede disputar combates dentro de los metros en cuanto me entrené, vine como un rayo aquí ¿y sabes a quién me encontré? a los jefes metros, ¿qué pasaba, no? bueno, ellos son dale, bueno, formemos el equipo tú y yo, vamos a ver vamos a hacer este evento, chicos vale, vale combate, combate, o sea, empezamos a ejecutirlo con un combate contra los jefes metro y pues nada, chicos, veamos cómo nos va, qué tan buena es esta compañera de equipo corzola y wigglypuff, vale, vale duro, pero no tan duro, ¿vale? vale, ya tiene un vidrio monferno, monferno, monferno monferno, me preocupa no mucho, de hecho porque se me olvidaba que tenía chispa así que en teoría para corzola esa chispa debería matarlo o si no dejarlo cerca de debilitarse, ¿vale? pa, 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 toma el wigglypuff le quita basuras bueno, no pasa nada con tal de que me ayude bien no pasa nada bueno, atacamos, no fallamos veamos vale, le quita más de la mitad de la vida que es bueno carajo me baja la velocidad o la precision era la precisión, vale esto me preocupa así que vamos a cambiar vamos a enviar a vigglyem porque es que monferno quedó muy tocado y no quiero sacrificarme, ¿vale? bueno, bueno, veamos qué tal veamos bueno, se sube el ataque creo que era bueno, esto no me hace mucho a este bichito tampoco bueno, perfecto ahora gancho alto para wigglypuff veamos, no lo falles, por favor vale, ataca el corzola bueno, ahí se había atacado al wigglypuff para quizás haberle quitado más daño entre los dos bueno, bueno vale creo que este vidril va a morir veamos pues no bueno vale, 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 vale vale, vale, vale sí, vidril va a morir por el torbellino de fuego uy, no pues lo aguanta bien vaya ¿quién lo diría? bueno, wigglypuff fuera, por favor le damos a quién ataca al corzola ataca al wigglypuff querido por favor por favor vidril gancho alto veamos si lo debilitamos bien, perfecto bien tiene solo un pokémon pero está haciendo complicado chicos vale, vale vale, morirferno soy a nivel 26 soy a nivel 26 fortaleza no creo que time pole también ha ha subido de nivel ¿no? creo, creo pero pues nada creo que sí si sube de nivel creo que evoluciona creo que timbure pero en timbure no, ya no es vale gancho alto de nuevo por favor vale somos más rápidos vidril me salvó la vida ahí así que se lo agradezco gracias vidril bueno casi casi perdemos a a nuestro querido Vigijim bueno pues nada ganamos y creo que se viene evolución chicos si no me falla la memoria timbure tiene que evolucionar vale no recuerdo muy bien creo que sí vaya jefe es un metro veamos y sí efectivamente timbure está evolucionando segunda evolución de la serie chicos veamos veamos a qué puede evolucionar nuestro querido timbure veamos 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 trappish en serio es un trappish creo que sí sí bueno trappish a futuro si sobrevive a la serie podría ser un tipo dragón vale bueno perfecto y pues vale se van vale vale ya me habla me habla me habla y me regala qué es esto cámara lucha bueno no la voy a usar para nada así que pues bueno ya que hemos quedado tan tocados vamos a buscar el centro Pokémon y ir a cuidarnos chicos porque es que quien se yo quedamos muy tocados no recuerdo dónde estaba el centro Pokémon por aquí es una salida hacia nueva ruta así que todavía de momento no dónde está el centro Pokémon veamos por acá es otra es otra ruta nueva así que tampoco dónde estaba el centro Pokémon chicos no me acuerdo no me acuerdo vale sé que hacia allá era el vale acá está aquí hay un parque de atracciones se puede decir algo así en esta ciudad vale bueno veamos cubriémonos primero y después vamos a ir allá que está aquí este gordito que nos da las insignias a ver cuántas insignias nos tiene o cuántas insignias nos va a dar por lo menos vale pues nada el equipo cubradito bien y tú gordito a ver cuántas insignias tienes para mí una de momento bueno dos bueno bien bueno no nos da más bueno no pasa nada dos insignias bueno pues nada vamos a continuar explorando todo esto ya saben bueno aquí sale alguien que es vale que me dices que me hiciste no me dices no te puse cuidado lo que me hiciste dice vale con la cámara vale bueno no pasa nada bueno no nos dejan entrar por ahora vale y tú me das algo por favor dime que sí pues no bueno de fondo no hay nada vamos a entrar a donde podamos entrar ya saben que nos pueden dar cosas buenas interesantes la papelera está vacía vale tú me das algo pues no y tú tampoco continuemos continuemos y acerca el tercer líder chicos del gimnasio si no me falta la memoria es el tercero que en el juego normal ven nos dan una piedra solar que en el juego normal nos servía perdón estoy un poco confundido disculpenme en el juego normal este gimnasio era tipo eléctrico vale pero no sé en el randomizador con qué me saldrá vale y pues veamos acá que tenemos no me da nada y tú tampoco y tú señorita bueno señorita no es anciana de hecho tampoco me da nada la papelera vacía bueno y tú tampoco bueno creo que solamente en la casa que visitamos antes fue que obtuvimos el objeto vale de momento no aquí tampoco hay que descartar veamos veamos vale no me da nada y la última señora acá sí vale campana alivio pues de momento ven por qué hay que explorar todo es bueno explorar las cosas vale 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 bueno continuemos por a dónde por acá vale este payaso no me da nada vale vale podemos hacer vale primero vamos a probar estas rutas de última que va a esta parte de arriba vamos a seguir por la parte de abajo dejarla toda explorada y seguimos vale bueno veamos y tú qué me da dices bueno no me dice nada vale un momento que si no me falla la memoria chicos en este parque habían objetos vale creo o sea es que no estoy muy seguro si ven que sí bueno lo sabía veamos por dónde está acá en la basurera vale bueno no pasa nada ya tuvimos un objeto no sé qué es no voy a mirar tampoco bueno lo que sí voy a mirar ahorita es nuestro trapage vale voy a ver cuáles más objetos ven y es un objeto perdido vale 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 veamos quién me llama esto hola hay alguien ahí ah buenas qué tal estás vale el dueño del objeto bueno vale bueno ya mucho 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 vámonos de acá vale 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 un capítulo movido chicos vale contigo creo que ya había hablado vale pues sí contigo también hablé creo que también veamos no vale por acá por acá más objetos veamos creo que no pues no vale y tú qué me dices vale vamos a subirnos vamos a subirnos a la rueda de la fortuna chicos o no ah era un combate perdonen chica jonathan es una chica y se llama jonathan bueno turcul yo a quien tengo de primera a monferno bueno qué podemos hacer tiro vital veamos cuánto le quita vale es más rápido que nosotros no nos quita mucho bueno tiro vital toma tenemos que cambiar de pokemon en este caso vigis gem que es el único que tiene un ataque tipo agua vale y tierra creo aparte de nuestro querido arcanino no se sube la el ataque vale no pasa nada porque yo creo que un martillazo lo mata toma más rápido y pues no vale dulce aroma creo que es esto otro martillazo vamos a ver si ahora sí no se está quedando vale cinco rayos creo que era esto o doble rayo uno de los dos no leí bueno no importa de todos modos ya murió perfecto debilitado ese torcual le hemos ganado a chica jonathan acaso eres un hombre que se volvió mujer no bueno no me calmo me calmo y pues nada aquí nos subimos ahora hacia la rueda de la fortuna chicos ven 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 esta paranormal tan hermosa eh porque no está porque está tan callado no estarás muerto del miedo pues no de hecho no puedo hablar o sea en ningún juego de pokemon el personaje puede hablar crack clonk miak miak veamos veamos no se va a romper papaita mamaita socorro bueno de hecho esto no da miedo yo me subí en nada de su alitre mágico y pues si se siente un poco vértigo pero pues miedo miedo nada chicos hay porque tenerle miedo a las ruedas de la fortuna bueno aquí está el gimnasio ven ven ahí está de momento no podemos entrar es lógico porque pues el hombre está está en la puerta vale creo que no se puede entrar hasta que creo que había un evento con blaze y con el team plasma creo no recuerdo muy bien si no me falla la memoria vale este objeto es cinto rocio bueno no se queda no recuerdo muy bien vale vamos a mirar ahora si este hombre que me dice has venido por aquí para desafiar la realidad del gimnasio tengo una buena y una mala noticia la mala es que ahora mismo no está aquí la buena es que sé dónde se encuentra si no me equivoco debería estar en el edificio a la entrada del parque vale bueno entonces vale dijo que a la entrada el edificio que alberga la de la entrada a la montaña o sea dónde está no me acuerdo muy bien vamos a ir a curarnos chicos y vamos a seguir usando perdón va a seguir usando no se voy a decir muy confundido vamos a curarnos y vamos a seguir explorando toda la ciudad vale y vamos a ir yo creo que en la noche por el líder del gimnasio vale yo creo que voy a ir tercer líder del gimnasio vale me he equivocado le hago uno quien querés y me quiero colar vale y ¿qué me queda por explorar? vale los estadios donde estaba creo que era fútbol tenis fútbol americano y la estación de trenes vale creo que en alguno de esos lugares debe estar vale una medalita gracias 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 no me tienes más medalas para mí no vale vámonos de acá entonces y ahora sí voy a ir atrás vale voy a ver cómo está Trapich vale Trapich datos vale bueno 61 34 30 33 y 14 habilidad corte furia evita que disminuya el ataque bueno de momento no sé no me convence porque es que ahorita mismo era mejor Timbur que Trapich chicos porque pues por muchas razones vale vamos a entrar a este lugar de primeras que tenemos al frente vale vamos a ver qué hay bueno veamos el director del musical ah vale ya me acuerdo más o menos qué era esto y pues por mí no lo haría pero lo haría solamente pues porque ustedes lo vean vale nos da una caja corazón creo que era no neceser vale bueno no quiero hacer nada de eso eso es para los Pokémon me toca obligado bueno vamos a escoger a Trapich vale bueno aquí ven como pueden ver lo de los objetos bueno 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 un momento voy a cambiar las pantallas de lugar vale y ya yo creo que así no me no me importa como que esto vale chicos me me fastidia un poco vale no sé cómo se hacía esto discúlpenme ah vale vale bien vale bueno ahora si bueno vale y se va bueno esto aquí era para pasarelas y ese tipo de cosas así que va creo que no lo haremos chicos no no me gusta vale vale nos da una MT pues si era bueno entrar a este edificio por este edificio valió la pena entrar vale digo por este objeto valió la pena entrar me estoy confundiendo mucho mucho ahora hablé como un indio perdónenme chicos estoy un poco confundido vale tú que me das pues nada bueno vámonos de acá por acá no podemos entrar si están si ya no nos da algo no vámonos sino que de momento ya está explorada esta parte vale esta zona este edificio cuántos llevamos de video vale 18 minutos explorando este lugar vale entremos acá vale primero había un hombre afuera verdad un jugador de fútbol americano veamos que me dice vale vamos a entrar y veamos que que era este lugar me estoy acordando más o menos que era vale 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 bueno de momento no podemos subirme al elevador de ahí pero pues o pues miremos que nos dicen porque si no me falta la memoria no se puede aún vale no no nos dejan vale era lógico no sé por qué me devolví estaba viendo que era lógico vamos a entrar o sea no podemos entrar de momento al campo de juego vale solamente podemos estar en las gradas porque si no me falla la memoria se puede entrar pero no me acuerdo creo que era después deben ser al líder de gimnasio que nos dejaban entrar bueno no nos dan nada hay que explorar de todos modos por si acaso por no dejarnos ningún objeto y hablando de objetos pues no vamos a salir vamos a dejarlo diría que a la entrada del próximo lugar que vamos a explorar chicos y lo guardaríamos por acá vale sería en este caso acá vamos a ir dejándolo por acá muchachos vale y en el capítulo de la noche continuamos no creo que haya gimnasio hoy pero tal vez mañana o sea hoy lo dejamos cerca porque estoy más que seguro que primero se viene un evento con Blaze y el Team Plasma vale dicho esto espero que les haya gustado lanzadame like suscríbanse comenten activen la campanita todo lo que quieran y pues nada hasta la noche adiós